Obviamente les voy a hablar con la verdad, porque la verdad siempre triunfa. Entonces ahorita este regreso era después de, si no me equivoco, de cinco años que no trabajaba yo allá en la Plaza de los Gallos. Entonces era el regreso de Sonido Cóndor. Bueno, ahora viene porque la verdad, pues la verdad, o sea, hay que ser honestos, ¿no? De las cinco mil gentes no estuvo muy bien, y no estuvo muy bien porque el cartel yo era el único que iba de México. Pues al final yo vi y le digo, es que, pues estos sonidos que tú estás poniendo, le dije al señor Vázquez, pues tocan a cada rato por aquí, por alrededor, y no con muy buen éxito. Entonces, güey, el cartel lo vio medio flojón. No, que usted va a ver, le digo, irá, güey, yo ya no quiero tocar con los sonidos de Puebla. Insisto, y tiene razón el señor Luqui Estar, le mando un saludo desde aquí. Por ahí ya también llenaron las redes sociales con su comentario del señor Luqui Estar. Yo, no solamente lo apoyo, sino, pues me nombró y por eso tengo que hablar, y sí es cierto, ya habíamos hablado él y yo de eso, ya habíamos hablado, o sea, hay sonidos que los meten y no merecen estar ahí. Los sonidos de Puebla, y esta es la verdad, le digo, los sonidos de Puebla, ya no lo hacen por divertir a la gente. Ya ellos traen mentalmente una competencia, y eso es bueno, pero cuando la competencia es por la buena. Pero cuando la competencia es desleal, le digo la verdad, no es buena, no hay lealtad. Al final, pues sí que, que dicen que robaron a Café Tacuba y que tenía el equipo robado uno de los sonidos. Y ya ve que, buf, se vino el boom, y en la pandemia todo el mundo quería contratar este sonido, el morbo es cabrón de la gente, y pues sí, de la noche a la mañana, este sonido subió vertiginosamente. Es buen sonido, ¿no? Es muy noble. Y yo les digo, y les vuelvo, y les insisto, y no me cansaré de decirlo, que el sonido pirata no se hizo viral por su manera de tocar, por lo que hace. Se hizo viral, porque el chaparrito, el mediómetro, pues lo acusó, lo acusó de que en un momento lo maltrataba, que no le pagaba, y ya después se unieron otros protagonistas también de la historia que dicen lo mismo. Pero pues como no se hicieron virales, pues nadie les hizo caso, ¿no? A las muchachitas a que bailaba con ellos, y varios. Sonido pirata y yo, y no, no somos iguales. ¿Por qué no somos iguales? Porque él es de León. Yo soy de la Ciudad de México. Porque él tiene un año, o dos, o a lo mejor tiene 20 años, como otros que dicen, yo tengo 20 años. Sí, pero 20 años que eras desconocido y apenas te acaban de meter en el ambiente. Compártanlo, porque ahí viene lo importante. Ahí viene la parte final. ¿Por qué? Porque las redes sociales se unieron todos en contra, y todos hablan del payaso que se aventó, todos hablan de uno de los sonidos que se puso a cantar con 300 personas, ahí alrededor, o 200, 300 personas ahí cantando. Sí, pero esa es la realidad de los sonidos de Puebla. Tienen 200 personas ahí alrededor, pero tienen una pista. Yo lo filmé, yo lo grabé. ¿Para qué? Digo, para que llegaran como antecedente, ¿no? Y un día poder decirles, señores, estos son los sonidos de Puebla, ¿no? Escuchen lo que yo les digo, ¿no? Bueno, ya voy a entrar en materia. Esa es la realidad de lo que pasó en la pista Los Gallos. El baile no estuvo muy bien. El baile no jalamos lo que teníamos que jalar. A mi juicio, y se los dije, el cartel no era bueno. Teníamos que variarle ya. A lo mejor se salva un sonido, y que lamentablemente voy a tener que utilizar las imágenes. Que en un momento dado, ojo, ahí viene lo que... Me encuentro un video donde están entrevistando al payasito que voló. Entonces, el payasito que voló, bueno, que se aventó un brinco encima de otros, pues al último dijo la verdad. Porque la verdad siempre triunfa. ¿Saben qué dijo el payasito? Que le dan un dinero para que se aviente y las redes sociales, o lo dicen el público, le dicen, sí, aviéntate y todo. Pero ahí aparecen las redes sociales, los de las páginas, para que tener un contenido que realmente los haga volverse virales, le dan dinero y aviéntate, cabrón. Obviamente, el dinero pudo haber venido del mismo, de los mismos que manejan al sonido. Le dicen, aviéntate y te grabamos, y nos hacemos virales. Y al último todo va a haber... Y sí lo lograron, ¿eh? Porque en un momento dado, nadie habla de la presentación de sonido cóndor, ¿no? Toda la gente me dice, me llaman, me mandan, me dicen, no, oye, es que ese cabrón, es que... ¿Ves cómo te está copiando? ¿Ves cómo se está burlando? Algunos me dicen que se está burlando de mí, ¿no? Yo creo que, pues, conociéndolo, pues, yo digo que... Y conociendo a muchas gentes malitas de Puebla, yo digo que sí se está burlando, ¿no? No creo que alguien sea tan estúpido como para... para hacer algo tan obvio, como cuando uno... de los sonidos que les digo, que ahorita no voy a hablar de él, sino hasta que pase lo del evento de Tianguis Manalco, y voy a hablar porque en un momento dado me menciona, y voy a hablar porque tenemos una cosa pendiente de hace dos años. Entonces, en esta situación, pues, sí, se pone a decir de una manera burlona que se abra la rueda. Es una palabra que yo tengo dentro de mis presentaciones, ¿no? Que la tengo desde hace muchos años, pero es que tendría yo que sacarme al balcón que no quiero, ¿por qué la digo? Porque es una palabra clave. Una palabra para quienes, para varios. Es un momento de decir, güey, ponte trucha, porque va a pasar esto. ¿Sí me entienden? Entonces yo digo, porque se abra la rueda. Y no, pues, esta persona de una manera tan estúpida, ay, que se abra la rueda, o sea, sí burlándose, ¿no? Porque es eso, ¿no? Burlándose, porque no creo que alguien sea tan estúpido como para decir, güey, no manches, no copies a novio. Que tenía razón Lucky Star, sí tenía razón Lucky Star. Él ya había hablado conmigo, ya me había dicho que luego hay boicots, que hay gente que, que es oportunista, que se cuelga de tu imagen, y luego está tan mentalmente enfermo que la neta piensa que ya, que ya eres tú, y que ya es mejor que tú. Cuando utiliza tus cosas, cosas como dice Lucky Star, que me costaron, porque las presentaciones, esas que dicen Lucky Star, pues cuestan, los samples te cuestan. Entonces, dices, pues, ¿qué pasa, no? ¿qué pasa, no? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa,